La mañana organizaciones sociales de 25 estados del país convocaron a una concentración nacional para definir un programa de acción en contra de Enrique Peña Nieto, lo que aseguran fue su imposición como presidente del país. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Adelante compañeros, con toda la fuerza de la historia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Esta vez, la batuta corrió a cargo del pueblo de San Salvador Atenco, quienes aseguran que el gobierno de Enrique Peña Nieto quedó en deuda histórica con ellos. En esta convención no podemos irnos sin un plan de lucha, un plan de acción para actuar conjuntamente en todos los estados, todas las organizaciones, contra la pretendida imposición de este sanguinario que es Peña Nieto. Este es apenas el inicio, vendrá una segunda convención nacional y esperemos que una tercera, una cuarta y que no terminen. 250 organizaciones civiles de 25 estados del país acudieron a la convocatoria de la Convención Nacional contra la Imposición, contra Enrique Peña Nieto. Estuvieron presentes integrantes del ESME, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Movimiento Yo Soy 132. Un primer posicionamiento político corrió a manos del movimiento estudiantil. Frente a la jornada electoral del primero de julio, denunciamos que esta no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad, que en ella prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, lucrando con la condición y necesidades de nuestro pueblo. La manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas, el Movimiento Yo Soy 132 ha convocado, junto con muchas otras organizaciones, a esta importante convención nacional en Atenco, pueblo solidario y valiente, al que le agradecemos su enorme hospitalidad, así como su ejemplo de lucha y dignidad, que es un aliento para la juventud. A seguir de pie. Pero también lo hicieron quienes históricamente guardan un viejo reclamo al ex gobernador mexiquense. No es casualidad que sea Atenco. Es importante señalar que Enrique Peña Nieto, quien hoy se pretende imponer como presidente de este país, es el mismo responsable que ordenó la represión en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo. Durante dos días y siete mesas de análisis, la convención trabajará en una agenda de tres puntos principales. Crear un plan de acción contra lo que aseguran fue la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, organizar adecuadamente la convención y el programa de lucha nacional. Sin embargo, será hasta este domingo cuando se den a conocer los resolutivos. Con imágenes de Miguel Azúa e información de Daniel Venegas, Milenio Noticias.